Entonces, ¿por qué debemos coleccionar artes? Los artes que puedes aprender lo que es el proceso de trabajo de un artista en las imágenes les voy a mostrar algunos ejemplos pueden usarse como referencia para aprender otros estilos se pueden aprender técnicas nuevas y también se puede entrar en todo su bien hay diferentes tipos de artes están los artes de películas como esta de Coco tengo también aquí el de Moana ya me dijeron que vieron Zootopia tengo el de Zootopia acá también todos sus libros son míos yo los confesión hay libros hay libros hay libros de portafolio el portafolio es una colección de artes de un artista yo tengo uno por acá la verdad bueno, esto es un tipo de portafolio esto es de manga fashion realmente son editaciones de moda pero de diferentes artistas entonces, vemos aquí algunas imágenes de lo que tiene el libro de Zootopia adentro están en lo que son el desarrollo de los personajes y también algunas imágenes de lo que son los personajes principales que es pasada pero en la casela aquí hay muchos de las diferentes formas en la que la hubiese trabajado se fija que en la referencia de la izquierda su piel era más clara pero se parece a los labores de Bosco entonces tuvieron que hacer lágrimas para que no se parezca mucho entonces los libros también se trabajan en lo que son los escenarios aquí se puede ver más o menos la forma en la que juegan con los personajes y se describe paso a paso el proceso de trabajo que incluye crear un personaje miren aquí en el libro como se puede ver esta misma escena acá y ahí se está trabajando lo que son las expresiones del personaje antes de bajar esta variable para que lo modelen tenemos también la película de Moana este es el libro aquí vemos por ejemplo las expresiones de Maui y se trabaja principalmente con referencias cada película dependiendo de donde se va a localizar se planifican y se hacen viajes a diferentes localidades entonces ustedes saben la película de Moana está inspirada prácticamente en las islas hawaianas y ese estilo de vida entonces ellos hicieron viajes a esas islas para conocer la cultura y apropiarse de lo que es la forma de vida de los personajes y apropiarse de lo que es la película aquí podemos escribir diferentes expresiones de Moana por ejemplo aquí tenemos lo que es un escenario porque se desarrolla mucho en la playa y los ilustradores crean escenarios digitales para captar lo que es la esencia de lo que se va a desarrollar la historia esta es una ilustración en referencia a lo que es la diosa de la isla humana y entonces todo ese concepto se trabaja digitalmente es una ilustración que luego se usa y lo que es el 3D así estas son las expresiones que les mostré anteriormente y se trabaja también lo que son los conceptos principalmente de Lococlipos a mí me gusta el Lococlipo no sé de una película solamente entonces este es su portafolio este es el portafolio de un artista lo tengo el libro aquí que se llama Iriam Kushner y él trabaja sus artes personales su portafolio es trabajo personal del artista en este caso Puede pasar, a él le gusta mucho trabajar con rostros, principalmente de comienzas, utilizando diferentes técnicas digitales y el uso del color y la iluminación. Y esto, en Benaruto, yo lo mismo, lo mismo, bien. Yo tengo aquí también un libro de Naruto, pero este libro no es un cómic, este libro es una serie de artes que se llaman al revés, donde el escritor crea diferentes portadillas a color. Realmente está aquí hechas a mano, juntadas en acuarela y marcadores. Y en los libros se ve todo el arte de lo que es la serie, dependiendo del color. Este es un poco más avanzado, aquí la persona está grande. Pasamos. Estos libros se pueden conseguir online, se consiguen principalmente en Amazon, en eBay, y son bastante accesibles. Este libro es del juego de Zelda, este es otro tipo de árbitros. Hay videojuegos que lo que hacen es que el proceso creativo, detrás del arte, lo engloban todo en un libro y el juego lo ven. O sea, no solamente se vende el juego o la película, se vende también lo que es la preproducción. Aquí podemos ver, por ejemplo, el diseño de los personajes y el proceso antes de llevar el juego a producción. Entonces, yo tengo algunos consejos para los futuros ilustradores. Me gustaría darles algunos consejos de lo que es qué o cómo convertirse en ilustrador. Entonces, primero que nada, hay que saber inglés. Es importante aprender idiomas. ¿Quién sabe inglés aquí? Levanta la mano. Hmm, speak English. Éxito. ¿No estamos dando publicidad? Lamentablemente no estamos dando publicidad, nada que tenga que ver con inglés en bandera. Ok, entonces, ¿por qué hay que aprender inglés? El inglés, ustedes saben que es un idioma comúnmente hablado del mundo. El inglés te permite conocer nuevas herramientas de trabajo. Todos estos libros están en inglés. Excepto los que son portafolios, como el que les mostré aquí, que no hay letras. Bueno, la mayor parte de los libros están en inglés totalmente. Se puede aprender inglés con un diccionario en la afroba de dieta. Y la palabra que no entienda, la palabra que no es diccionario, se puede aprender. Y eso te permite ampliar no solamente el conocimiento, sino también conocer a otras personas de otras estructuras que te pueden enseñar. Hay muchos tutoriales en internet que están en inglés. Y se requiere de cierta aplicación para poder entender lo que están diciendo. Entonces, chicas, aprendan inglés. Y es importante. No solamente van a aprender muchas otras cosas nuevas, sino que también van a poder ver otro disco de películas y van a poder leer otros. Invierte en tu educación. Eso es para los padres. Es necesario, ya que vivimos en un país donde la educación no tiene suficiente apoyo, que los padres se empoderen para hacer que la educación de sus hijos sea más linda. Eso sea comprando libros que complementen el conocimiento, apuntándolos en cursos y talleres. Y para nosotros los adultos es importante invertirlos. Invertir en educación no ha de verdad. Invertir en educación significa apuntarse en cursos para mejorar tus habilidades. Ahora, esperen. Yo empecé a trabajar con acuarelas, la técnica de acuarelas de pintura, en enero. Yo no lo vi como algo de lucrativo, simplemente me gusta la acuarela. Y entonces, seis meses después, resulta que ahora, estudiando clases en una escuela, mis acuarelas se venden en cuadros y es una forma de obtener recursos y hacer dinero. Yo no pensé que iba a hacer dinero con ese conocimiento. Pero al adquirirlo se abren vueltas. Como cada vez que un niño, por ejemplo, aprende a dibujar, a contar, a escribir más adelante, pueden hacer de eso su carrera. Trabajar con pasión. Si hay algo que les guste, hágalo. Y hágalo bien. Trabajar con pasión te hace diferenciar de los demás. Cuando una persona ve que tú trabajas y lo que tú haces te gusta, se nota no solamente en el resultado, sino que también ve en ti una persona en la que puede confiar con su talento, que está a la disposición y al servicio. Trabajar con tu ocupación también te permite no aburrirte de lo que haces. Porque cada proyecto es una oportunidad nueva para mejorar y crecer y compartir tus conocimientos con los demás. Esto es algo muy importante, principalmente hecho aquí en nuestro país. Si sabemos que nosotros los artistas, muchos creen que en el arte no se lo puede decir. Muchos creen. Levanten la mano en que piensen que el artista pasa trabajando aquí. Levanten la mano. Levanten la mano en que piensen que usted no puede independizarse ni mudarse pintando. No, soy sincero o no, soy sincero. Levanten la mano en que piensen que para hacerse rico hay que ser ingeniero, arquitecto, médico. Pero, mira, levanten la mano, estamos apoyando. Pero, recuerden que usted leque, apoyando. Ya me siento. Miren, esta lámina lo que dice es que aunque el objetivo principal es cagar dinero en todo trabajo, No se puede poner el dinero delante de la disposición de servir, porque los clientes o la persona a la que se está haciendo el trabajo lo perciben. En ninguna de las ocasiones en las que se me ha presentado la oportunidad de trabajar con mi estrategia, yo he pensado en el dinero primero. Sí, yo trabajo independiente, yo mude, yo tengo dos años siendo artista freelancer, no he pasado trabajo, y nunca he puesto el dinero primero. O sea, cuando se te acercan con un proyecto, yo me enfoco en ver a dónde vamos a llegar con el proyecto, qué vamos a hacer con él, de qué manera se puede hacer mejor. Porque inmediatamente se habla del dinero primero, tú no le estás dando a la persona la oportunidad de conocerte, de conocer tu trabajo y de darle la confianza de trabajar con ti. En lo personal, este libro se llama Psicología de Ventas. En un momento de mi vida, yo estuve en AMO, yo duré tres años acá. Independientemente de que desarrolle el negocio, tú vas a aprender mucho sobre ventas y sobre comunicarse con la persona. Venderse aquí es crucial para ser artista. Un artista en su casa solamente gritando, no va a vivir del arte, porque debe de darse a conocer y venderse como la mejor opción para trabajar. Eso incluye mejorar como artista y tener habilidades de comunicación.